¡Muy buenas muchachas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la serie Bucero Chapín en México y pues en esta ocasión damos por inaugurada nuestra serie que se va a tratar de conducir buses estilo guatemalteco y pues vamos a empezar con este Bluebeard color amarillo, uno de los modelos que se ve mucho aquí en Guatemala en diferentes colores creo, al menos eso creo, o solo en colores amarillos se ven, bueno, aunque yo he visto que solo es en colores amarillos ya vamos a empezar con esta serie, empecemos con el capítulo número 1, el primer viaje y pues serán muchos capítulos los que vamos a desarrollar, digo vamos porque ustedes también forman parte de esta serie pues vamos a echarle un pequeño vistazo para donde vamos a comenzar estoy aquí en la parte de abajo del mapa de México, en Río Verde vamos hacia San Luis Potosí, creo que sí, así se llama el lugar y pues ya vamos a poner en marcha el motor de este bus un motor bastante potente, son 425 y una caja de cambio de 13 velocidad pues vamos a estar utilizando esa transmisión ya no vamos a estar utilizando la de 18 porque este es un bus es un bus y pues a mi gusto pues voy a utilizar la caja de 13 pues ya ponemos las intermitentes, las luces, vamos a escuchar el motor vamos a checar el interior, pues tenemos los indicadores de velocidades y otros indicadores de presión de aire, de la gasolina y pues un montón de indicadores más pues tenemos este bus, pues por el momento lo tenemos algo simple pero más adelante conforme vayamos desarrollando la serie vamos a estar tuneándolo, vamos a ponerle muchas cosas para que quede bien chulo y pues nada más que decir, empecemos con este primer viaje de la serie Bucero Chapín en México salimos con mucho cuidado por aquí ya tenemos los pasajeros en el bus salimos con cuidado salimos, salimos con muchísimo cuidado no quiero tener el primer accidente no quiero accidentarme por aquí esperemos que no vayamos a tener accidentes durante la serie voy a tratar la forma de evitar esos accidentes accidente simulator pues tenemos la desviación hacia la izquierda esperemos a que pase de la moto no quiso pasar, pues yo me meto nos metemos tenemos otra desviación a la izquierda vamos un poco más adelante por aquí nos metemos, nos metemos trataré la forma de que la serie sea un poco dinámico pues bueno, eso espero a ver, no viene nadie de ese lado venía, alguien me río, me paso teníamos la desviación aquí híjole, ya malquiteamos las llantas tengo el retrovisor con cabo el de la derecha, un poco chueco está buggeado tal vez hay un pequeño bug por ahí híjole, alguien se va a bajar por aquí bajan, 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 bajan venga saliendo señor, venga saliendo su pasaje señor, su pasaje por favor aquí está su cambio, gracias, vuelva pronto vámonos vámonos, vámonos, vámonos a ver si nos dan chance de pasar por aquí sí, ya pasamos dale, dale, dale bueno, la moto ya no me dio chance pero vámonos nos fuimos nos fuimos en las carreteras mexicanas con este bus Bluebird con un amarillo o suena algo diferente las cornetas había escuchado un modo con esas cornetas está bastante bien se escucha algo diferente por dentro y por fuera ponemos las luces las ráfagas de luces las ráfagas de luces van a bajar venga saliendo joven venga saliendo aliste su pasaje con sencillo porfa ya bajan, bajan, bajan servido joven su pasaje gracias joven vuelva pronto y vámonos vámonos, vámonos, vámonos métase, métase esperemos a que pase el classic no nos van a dar chances de pasar por aquí ya, dale, 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 dale vámonos buena onda chau gracias por darme paso y seguimos y seguimos ruteando en las carreteras mexicanas con este bus la caseta la caseta ok muchas gracias por avisar la caseta servidos venga saliendo por favor venga saliendo su pasaje tenga su cambio gracias vámonos 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 La Paz van a bajar, avise con tiempo señor, avise con tiempo si va a bajar, aviste su pasaje por favor, bajan, 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 gracias, vámonos, ven, 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 esperemos al policía me meto aquí, me meto con mi mierda, vámonos, a ver si no tengo vista el policía de momento vamos bien en esta ruta vamos sobre bien, no hemos tenido algunos incidentes, vamos bien, esperemos que el viaje sea así aquí está la patrulla, que no nos deja rebasar pero quien dice que no todo es posible ya vamos a frenar por aquí, hay una curva bastante cerrada no, me quiero volcar por aquí a ver si no hay nadie, está libre, vámonos, nos metemos vamos bien, vamos bien super bien en este viaje, con este bus de estilo guatemalteco, aunque creo que se ven muchos buses así como el que traigo ahorita en diferentes lugares de Centroamérica tenemos una parada aquí en el puente venga saliendo señor, venga saliendo su pasaje por favor gracias, tenga su cambio, vámonos, 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 vámonos seguimos con nuestro viajecito ese mato se quería meter así, mira todo ya así, vamos aajeitar así, vamos a hacer abora, vamos a ver que la parada Nos metemos por la derecha, y nuevamente nos vamos por la derecha, a ver está libre Por aquí, libre, libre, de este lado también, este también libre ¿Taller baja? Claro que sí, venga saliendo los que van a bajar en el taller, venga saliendo, venga saliendo sueño, su pasaje Ten cuidado niño, su pasaje porfa, gracias, tenga su cambio, gracias, vuelva pronto Súbale, 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 señor, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Vámonos! Nos fuimos, en las carreteras mexicanas, con este Bluebird A ver para dónde vamos, vamos por la derecha Y otra vez por la derecha Van a bajar en el, en la gasolinera, alguien Tenemos dos pasajeros que van a bajar Venga saliendo chavo, venga saliendo Servido gasolinera, servido Su pasaje mi chavo, su pasaje Gracias, tenga su cambio Gracias Gracias, vámonos Vámonos Ah, alguien va a subir ¿Para dónde señor? ¿Para dónde? Ah, claro que sí, vamos a ese lugar Su, la derecha es un poco de hiel, vámonos Hay lugares más allá atrás señor Recuerden, pasajero en cada asiento Pasajero en cada asiento Pasajero en cada asiento Pasajero obrado No por la derecha Me voy a meter por la izquierda, y todo está libre, está libre, está libre, está libre, está libre, y otra desviación por la izquierda. Allá enfrente no hay nadie, así que nos metemos sin problemas. Ya estamos por llegar, hagamos de cuenta que es en la terminal, hagamos de cuenta que esta es la terminal, y pues ya estamos pasando aquí. Pues aquí vamos a dejar a los pasajeros restantes. ¡No! Nos metemos por ahí, atrás, y ahora nos vamos a dejar a los pasajeros. ¡Ahí está bien! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó amigos! Y pues bueno amigos, servidos para los que vienen en aguas calientes, servidos. Hágame el favor señor de darme su pasaje, gracias, tenga su cambio. ¡Hey Wiro! Hey Wiro, dame su pasaje, su pasaje. Los que aún están pendientes de pagar su pasaje, por favor, colaboren. ¡Colaboren! ¡Colaborimos! Y gracias, gracias. Tenga su cambio señor, gracias. Y pues bueno amigos, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente capítulo de la serie Bucero Chapin en México. Y pues claro, los espero en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!